Señorías, no se olviden de que es la política quien debe disponer y la economía quien debe de cumplir lo dispuesto, para mayor beneficio de la mayoría. Porque cuando sucede al revés, como ya hemos vivido en la década pasada con otro Gobierno, el perjuicio al más débil está asegurado. Y antes de retirarme, quiero mostrar públicamente mi solidaridad con los trabajadores del metal de Cádiz. Y no solo con ellos, sino con todos aquellos que antes, ahora y después, reivindican lo que justicia les corresponde. Un trabajo, un salario y unas cotizaciones dignas. Un presente y un futuro claro y sin sobresaltos. No verse amenazados permanentemente por empresarios sin escrúpulos y con enormes beneficios que ahogan a su gente. Y hablo de los compañeros del metal de Cádiz, de los de la automoción, de Alcoa, Vodafone, Riders, Uber, Coca-Cola, las empresas que representan un neoliberalismo salvaje, donde el ser humano está por debajo de los grandes números y las ganancias de unos codiciosos. Esto hay que revertirlo, señorías. Y estoy segura de que vamos a seguir trabajando por el presente y el futuro de todas. Gracias. Gracias, señora Pérez.